Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a este nuevo video tutorial en el cual explicaré cómo realizar el cálculo tanto en distancia como en tiempo que nos deberán de llegar de un lugar A a un lugar B. Lo que haremos será conocer cuánta es la distancia y el tiempo que requerimos para llegar desde la ciudad de Santiago de Cali hasta la ciudad de Cartago, ubicada al norte del Valle del Cauca, tanto en tiempo como en distancia. Al final obtendremos un mapa como el que veremos aquí en pantalla. ¡Suscríbete al canal! Aprender conmigo, como dice, ¡acompáñame! ¡Nos vemos en el video! Bien, empezamos con la explicación del código. Lo primero que hacemos será cargar librerías. Como siempre lo hago, eliminamos el espacio de trabajo. Aquí lo que hacemos es cargar el shapefile de las vías de todo Colombia. Y aquí cargamos el shapefile de los departamentos de todo Colombia. Recuerda que los datos y el código estarán disponibles en un enlace en mi página web geofabio.com. Allí encontrarás los datos y el código para que repliques el ejercicio. Y recuerda que si requieres alguna asesoría personalizada que te ayude con tu trabajo de grado o tesis, fíjense de maestría de doctorado o de pregrado, me escribes a mi correo electrónico que está en la descripción de este video o me contactas por medio de mi página de Facebook Fabio Lescast. Listo, seguimos con el ejercicio. Lo que hacemos es ahora, filtramos los datos, únicamente queremos el límite administrativo del Valle del Cauca, que es donde se encuentran las dos localidades en cuestión. Y hacemos un plot sencillo. Ahora lo que hacemos es que vamos a convertir, a transformar el shapefile del Valle del Cauca, lo vamos a convertir en el mismo sistema de coordenadas de las vías que está en Magnas Jíricas. Y las del Valle está en 1984, WGS. Las convertimos y hacemos la intercesión entre las vías y el Valle del Cauca para únicamente obtener las vías del Valle del Cauca. Una vez hecho eso, se demora un poco, esperamos. Ahora lo que realizamos será un plot sencillo de todas esas rutas. Y allí lo vemos en cuestión, las vías que hay en mi departamento del Valle del Cauca. Ahora lo que vamos a hacer, bueno, si queremos ver los tipos de vías, existen 8 distintos tipos de vías. La número 1 es como la principal, que es la vía Panamericana, y las de allí que siguen son las vías como secundarias, terciarias, que no están pavimentadas y demás. Listo. Vamos a hacer uso de la librería OSRM. Aquí lo que hacemos es que extraemos las coordenadas de Cali y de Cartago. Yo previamente ya las he extraído por medio de Google Earth. Las de Cali y la de Cartago. Sencillo. En el caso que tú lo que reemplicamos, aquí cambias la longitud y la latitud acorde a tu zona de interés. Luego lo que hacemos acá entonces es convertir esa tabla en un chayfile. Y ya una vez que sea un chayfile, podemos hacer un plot de la geometría. Y están los dos puntos. Ahora necesitamos las coordenadas también en tabla, la longitud y la latitud. Y aquí es donde colocamos la ruta, que es, calcúlme la ruta que existe entre este punto A, que es la coordenada para Cali, y el punto B, que es la coordenada para Cartago, y que me retorne el Simple Feature, que es la clase que me va a retornar la vía por la cual me debo ir. Cuando estaba haciendo el ejercicio, me pasó de que tuve que volver a calcular el OSRM ROT, porque me arrojaba un error en un programa con el servidor. Allí lo que simplemente lo que hice fue cerrar R, volverlo a abrir, y esperar un rato a que el problema se solucionara, para que lo tengan en cuenta por si le saca error. ¿Listo? Y allí podemos ver cuál es la vía que comunica a Cali y a Cartago. Ahora listo, vamos a crear un directorio y escribimos ese dato. Pongamos la versión 1, porque yo ya lo hice cuando estaba practicando el ejercicio. Una vez hecho esto, vamos a realizar el mapa. Transformamos esa ruta al sistema de coordenadas de las rutas de Magna Sirgas. Una vez hecho eso, ya está en Magna Sirgas, acabemos. Una vez hecho eso, vamos a colocar como factor este campo de tipo de vía, para que sea un factor, para que sea ordenado. Y aquí hacemos el mapa. Listo. Aquí lo que hacemos es agregar el límite administrativo de los departamentos, del Valle del Cauca. Aquí agregamos el objeto de las vías. Aquí agregamos los colores, que quiero que las vías sean en color gris. Entonces, la vía principal es en color blanquito, las vías no tan principales en color negrito. Creo que es así. Aquí le decimos que no queremos que nos agregue la leyenda del color. No nos interesa saber los tipos de vías, solamente es como para algo netamente visual. Si usted las desea, pues simplemente que le comenta esto. Listo. Ahora bien, lo que hacemos es agregar las coordenadas de la longitud y la latitud, en color rojo, los dos puntos. Y acá la ruta la vamos a colocar en color negro. Listo. Con un tamaño 1, que sea algo gruesita. Aquí agregamos el texto. Y listo. Acá lo que hacemos es agregar el título, que es la ruta desde Cala hasta Cartago. El tiempo estimado va a ser, aquí nos dice el tiempo estimado, ruta. Aquí está la duración en minutos y la distancia en kilómetros. Esto lo regalamos para un decimal, minutos, y la distancia en kilómetros. Listo. Y aquí le decimos que el stand vaya a estar únicamente por el Valle del Cauca. Y aquí customizamos un poco el mapa. Longitud, latitud, el tipo de vía. Y quien lo hizo que en este caso fui yo. Pero pues si usted lo desea, pues cambie aquí el nombre del autor. Y por último lo que hacemos será simplemente guardar nuestro mapa. Aquí vamos a ir a la carpeta de trabajo. Y aquí tenemos nuestro mapa de resultado, que es la ruta desde Cali hasta Cartago. Empezamos aquí en Cali y vamos hasta el departamento de Cartago. Recuerda que tú puedes replicar este ejercicio. Tienes los datos en la descripción de este video en mi página web. Si llegas hasta acá, me haces un gran favor si le das like, te suscribes y comparte este video con las personas que creas que le puede servir. Muchas gracias. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao.